S.B.I. 1551, un taller mecánico donde se reparan mulitas, máquinas autoelevadoras, producto de un desperfecto aparentemente de una maquinaria, ha producido el deceso de los tratamientos de la zona de la cabeza de un operario masculino mayor de 65 años de edad. Ajá. ¿Fue inmediata la muerte, el deceso de este hombre? Estamos en lugar del hecho, estamos trabajando sobre lo mismo, estamos esperando que la policía judicial venga y trabaje, por lo que apreciamos a simple vista, sí. Comisario, ¿las medidas de seguridad del lugar eran las acordes con el trabajo que allí se desarrollaba o no? Estamos evaluando esas circunstancias, hasta el momento y hasta que venga la judicial y retire el cuerpo, en base a eso trabajaremos en el lugar. Está bien, ¿los familiares han sido notificados ya? Tengo entendido que todavía no. Bien, por lo tanto no daremos a conocer la identidad. Exactamente. Está claro. Le agradezco, comisario. Por favor, un gusto, buen día. Buen día.